Rica Arena Yo entregué todo mi amor, yo entregué toda mi vida Tu entregaste una ilusión, al que viste en la tarima Movimientos de cadera, la canción que te gustaba Te enamoraste de mi, porque era yo quien cantaba Yo sé que tu me amas, sé que tu me amas, sé que tu me amas Tú sabes que sí, sé que tu me amas, sé que tu me amas Y eso no es así Yo sé que tu me amas, sé que tu me amas, sé que tu me amas Y eso no es así No es así porque yo creo que el amor es entregarse Darse con el corazón y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira Un amor que sea sincero cuando me diga Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti Brincadeira Brincadeira Moviendo la cinturita Y que amas Y la cadera Y eso era mentira tuya, eso era mentira tuya Eso era mentira tuya, eso era mentira tuya, eso era mentira tuya, sí Cuando me dijiste Cuando me dijiste que tu me querías Te fuiste pensando que yo te creía, te fuiste pensando que yo te creía Eso era mentira tuya, eso era mentira tuya, eso era mentira tuya, eso era mentira tuya, sí Falsas tus caricias Y falsos tus besos, falsas tus caricias Y falsos tus besos, falsas tus palabras, tu amor no es sincero Falsas tus palabras cuando decían Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti Adagia, brincadeira Música Sacude, 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 sacude Música Cuando te escuchaste, te voy a hacer falta, cuando te escuchaste, te voy a hacer falta, tu te enamoraste, pero de la fama, tu te enamoraste, pero de la fama, no, no fue de mi Música Música Música